Hola, 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 me encanta que me hayas invitado a comer, no tenía nada en la nevera y fíjate, cerveza, sí, dos cervezas por favor, gracias, tengo un hambre, oye como me moló el concierto de anoche, de eso quería hablarte y yo, ¿pasa algo? Pues sí, creo que Kim Ki sospecha algo, ¿algo de qué? Pues de lo nuestro, ¿qué es lo nuestro? Lo nuestro no es nada, bueno ya sabes lo que quiero decir y pues que yo no sé cómo se lo tomaría si se entera, si se lo toma mal no creo que te interese alguien así, ¿no? Bueno, eso es una decisión que tengo que tomar yo, Carol estoy enamorada de Kim Ki, no quiero estropearlo, ¿qué me quieres decir? ¿Que no quieres que nos vemos más? Pues no lo sé, no, bueno a lo mejor no deberíamos vernos tanto, al menos por un tiempo ¿Qué significa que no nos veamos tanto? ¿Que nos veamos una vez al mes? Carol, esto es una situación difícil, vale, necesito que me entiendas Sí, te entiendo perfectamente, me estás echando de tu vida No es eso, Carol y lo sabes, siéntate por favor No, ya se me ha quitado el hambre ¿Dónde quieres que vayamos a comer? De lo que tú quieras, no tengo mucha hambre ¿Vamos a la hamburguesería esa nueva? Vale ¿Sí? Es aquí Vale, espero ¿Tardas mucho? No, solo tengo que entregar una documentación Vale Pero espera un momento, por favor ¿Por qué vienes detrás de mí ahora? Si tampoco te importo, ¿por qué no me dejas en paz? Pero ¿cómo no me vas a importar? ¿Cómo no me vas a importar? Lo siento Lo siento Lo siento mucho, yo no quería esto Lo siento Lo siento ¿Por qué no voy a irme a la héspede? ¿Cómo noillenses? ¿Por qué no me vas aoku en la héspede?